y bueno pues compatriotas cibernatas de youtube como están espero que estén bastante bastante bien y si se les hará raro que hoy martes suba un video cuando que dije que el viernes voy a subir video y extraño que bueno el sábado a las 11 de la noche subí un video y pues bueno no necesariamente tiene que ser un viernes el video puede ser cualquier otro día incluso a lo mejor hay algo de lo que quiera yo opinar y a lo mejor pues se los diga a través de esta plataforma y hoy les voy a dar mi opinión acerca de que hay una nueva competencia al menos para mi quizá un poco no se bueno no competencia quizá y si socializo con el otra vez porque bueno les comento un compañero de secundaria con el que yo estudié o bueno obvio este resulta que sube videos y de hecho son tutoriales de minecraft minecraft o sea bueno pues no tiene nada de malo sinceramente igual y el minecraft si me gusta un poco pero digamos esto de esta man digamos lo de esta forma recordarán o bueno quizá alguna vez vieron este canal llamado banana ranch team en cierta forma si son amigos y todo lo que ustedes quieran pero quizás a lo mejor por ahí no se andamos planeando así como una rivalidad no se ya saben aquí muy acá muy feudo genial no como una guerra entre ya saben una competencia lastima no se pudo dar porque este canal pues a pesar de que nos ha cerrado el canal pues ya no han vuelto a subir videos y pues al menos como colega de youtube que soy pues que lastima si de verdad tienen un buen futuro sobre todo con lisma blogs que pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero si está guapa la chava y todo y bueno se podría decir que era un atractivo visual para pues todas las gentes las personas y pues ahora sale este compañero que se llama gunku no sé que willats gunku willats algo así no sé cómo rayos no leí bien su canal pero ya me suscribí eeeh me resulta de que va a subir un video en un ratito más va a subir un video y pues voy a verlo y pues que el viernes durante el video voy a hablarles sobre mi opinión del video quizás si hablo con él pues chance alguna colaboración si él quiere no sé pero no por microsoft sino un videoblog pues un videoblog colaborar en un videoblog y pues nada este me gusta la idea de que haya que esté subiendo gameplays porque actualmente es lo que lo que vende no por decir de cierta forma no eh grandes gameplayers como el rubius como vegeta 777 como incluso el negas que empieza también a subir gameplays y pues nada jorge luis se llama el compañero y que bueno que está empezando a subir videos no esté declarando de competencia amigo ni nada ni guerra ni nada por el estilo solo te doy bueno no la bienvenida pero pues hasta ahora sé que haces videos y espero que no nada más sean gameplays que sean videoblogs y etcétera etcétera y todo lo que venga no así que bueno amigos y familiares señores y señores compatriotas y banautas chequen el canal de este compañero este a lo mejor les paso el link se les comparte al rato por facebook y pues nada eso es así este cada vez más gente se está uniendo a la plataforma de youtube me sorprende igual que pues tabasqueños no este residentes de aquí del estado empiezan igual a subir videos y de haber sabido que él iba a subir videos desde la secundaria o que iba a empezar a subir videos de haberlo sabido antes pues no sé quizá y hubiéramos empezado juntos o no sé pues sinceramente sí realmente y honestamente se los digo me sorprendió así que bueno eso ha sido todo por hoy el viernes les doy mi opinión del video digo pues yo no soy un experto ni nada de esas cosas pero se podría decir al menos de los conocidos que tengo que ya no empezaba a subir videos que es el que soy al menos el que lleva más años al menos desde el 2012 ya llevo como dos años haciendo videos tanto en primos escarcha dos años y un año en antescarcha en antescarcha nos va pues no digamos que bien de popa pero pues por algo se empieza quizá más adelante pues venga mejor esposa no así que bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado saludos a jorge luis a un cubuil las en serio me complica mucho aprenderme tu nombre y a van a restim a jose fernando quiroga y también a pedrito magaña así que bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado denle like al video denle like a la página de facebook siganme en arroba egonescarcha en twitter egonescarcha en instagram comenten aquí abajo que opinan sobre que en tabasco han empezado a surgir más youtubers y si a lo mejor y tu quisieras subir algún video pues simple solo haz una cuenta puedes acceder aquí a bueno a donde dice el botón de acceder no se donde esté y te haces tu cuenta te haces tu cuenta y recibirás gratis una cuenta de google plus que no sirve de nada pero te funciona para live streams o handouts no y pues así subes videos te vas a conocer con la gente si es difícil crecer aquí pero eh bueno el gusto quien te lo quita no y pues eso es algo bueno mientras te gusta hacer lo que haces pues está bien no y bueno eso es todo por hoy nos vemos cuídense mucho y nos vemos en la próxima si es que dios y chávelo así lo quieren y adiós y nos vemos el viernes y saludos a jorge elviz y a banana stream y adiós y vaya a la verch